Fue muy impresionante porque de construir un aeropuerto tan grande en corto plazo como lo ha hecho en los dos años. Es realmente impresionante. Espero que el aeropuerto sea terminado pronto y que pueda regresar con un vuelo de mirar cuando el edificio es listo. Me ha parecido espectacular. Yo creo que de la experiencia que nosotros tenemos a nivel internacional en aeropuertos, pocos proyectos como este son comparables. La verdad que en ese sentido estoy impresionado. Y la verdad que las sinergias se ven a la hora de construir un aeropuerto en tan poco tiempo. Y bueno, lo único que es desearle muy buena suerte al proyecto. Gracias. 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 Gracias.